El demonio y la mujer Y van a analizar y van a dar muchos detalles de lo que es el demonio y la mujer en el cine de terror, la posesión del mal, el pecado. Yo estoy deseando escucharlas. Bienvenidas. Muchísimas gracias por esta interesante charla que vamos a disfrutar. Y el público es vuestro. Hola. Bueno, a ver si tengo mucho lío de cosas. A ver, una charla muy interesante y muy intensa. Decir que... Sí, gracias. Que luego por redes sociales dejamos todas las referencias de libros, de películas y demás. Y lo que queráis nos lo podéis preguntar luego. Así que eso no os preocupéis porque vamos a soltar muchos datos y hablamos un poco rápido. Pero bueno, ahora ya sin mascarillas todo es más fácil. Bien. Y nada, esto ya nos han presentado, así que... Víctor, por favor. Vamos a dar una charla sobre las relaciones de la mujer y el demonio en el cine de terror. A través de... Siguiente, por favor. Perdón. Ya está. La última vez. De verdad que luego hablamos mucho rato en cada una. Que son... La tentación del demonio a la mujer, que serían las películas de brujería. La entrega al mal por parte de la mujer, o sea, la entrega al demonio, que serían las películas de culto satánico. La invasión del cuerpo de la mujer, que serían las posesiones. Y las películas de fervor religioso, como refugio al mal, refugio al demonio, etcétera. El concepto del demonio que vamos a hablar, evidentemente, es como... Viene entrelazado por la teología, la mitología, la historia, el arte, la literatura, etcétera. O sea, hablamos desde las ficciones que nos han contado en todos los aspectos, incluidos la religión, las mitologías... Para nosotros todo esto es una ficción. Entonces, en principio yo aquí digo de... Yo no voy a blasfemar porque yo nunca insulto a nadie, pero quiero decir que vamos a hablar de la religión como una ficción más, igual que cualquier cuento de hadas. Elena, igual si va a blasfemar. Bueno, no. Bueno, ahora un poquito de conceptos del demonio. Etimológicamente la palabra demonio viene del griego, que designaba un espíritu o ser espiritual que no tenía por qué ser maligno. Esto viene de la bajada media, en plan cuando se institucionaliza la religión cristiana, que hay como mucha gente dentro de la iglesia, de monjes y demás, que estudian demonología, en plan que estudian todos los demonios. Ese es su trabajo, ¿sabes? Estudiar los demonios. Saber sus nombres, saber cuáles son sus formas y sus conceptos, etcétera. Y los meten en los libros llamados Grimorios, que esto además luego lo vemos mucho en las películas, es como muy importante en muchas películas de, ¿cómo se llama este demonio? Espérate, que hay que buscarlo en el Grimorio, te vas a la biblioteca, empiezas a buscar entre 800 millones de libros, llegas a uno y además luego es como, ¿quién miró este libro la última vez? Hace 20 años. El malo de la película, porque claro, nadie más ha ido a buscar ese demonio concretamente. Este cambio, por tanto, se da en el medievo. El demonio, en las religiones monoteístas orahámicas, que son las que veneran a un dios, es donde se personifica la idea del demonio. En la religión cristiana y en la islámica sí que es como una personificación y en la judaica, en el judaísmo, es como un concepto del mal. Este demonio tiene mil millones de nombres, que nos viene en toda la arte, en la literatura y demás, y sobre todo a nosotros lo que nos interesa, en las películas, siempre viene como nombrado pues Satán, Satanás, Lucifer, Belcebú, todo lo que quiera, hay como un montón de nombres que designan a la misma persona, que es el adversario absoluto, el tentador de Jesucristo, como el enemigo completo del hombre en la tierra y su tentador. Es el ángel caído, que esto, como sabéis, pues como el demonio, era un ángel más que estaba en el cielo con Dios e intentó ser más listo que Dios y como querer tener más poder que él o no sé qué, y entonces supuestamente como que su pecado es la soberbia, entonces Dios lo expulso del cielo y él pues llegó a la tierra y por eso tienta al ser humano aquí, y al infierno, bueno, toda esa movida. Y él se llevó a todos sus amiguitos demonios, que son los esbierros de Satanás, que también aparecen muchas veces en las pelis o en la arte en general, está como de este Satán primordial, pero luego están estos demonios que también vienen de él porque también vinieron ahí con el del cielo y demás, que de hecho de ahí viene el nombre de Lucifer, porque es como cuando Satán cayó a la tierra, pues como que cayó desde el cielo y dejó una estela y la luz, Lucifer, bla, bla, bla. ¿Qué más? Bueno, muy importante. Esta cosa de la ficción es que, claro, que nosotros tenemos como toda la representación judio-cristiana, como hemos visto, en plan de nosotros venimos de ahí, quieras que no quieras, pero toda la representación de la imagen del demonio en sí viene de todas las poquitas cosas que había antes, más o menos lo que coincidió en cada momento, porque al final como que esta idea del macho cabrío viene del dios pan de los griegos, que era como el dios de la naturaleza salvaje, de los rebaños, de los pastores, etcétera, etcétera. O, claro, que al final están al mismo nivel las ficciones, en plan de cosas que vienen sobre el demonio o sobre este tipo de cosas, o el infierno, en la Biblia, que la idea que tenemos del infierno, que viene de la Divina Comedia de Dante, que es un texto literario, al igual que la Biblia, claro, ¿no? Para nosotras. Luego, el gran cambio relacionado con el demonio, que luego, claro, ahora lo veremos mucho con las relaciones con el demonio que hubo en la... O sea, el gran cambio como de la modernización de occidentes, como la cosa de que la relación del demonio, de que tú tienes la culpa, en plan la personalización de la culpa del ser humano, en plan tú te tienes que, como se dice, que refugiar en la religión y es muy importante que sigas todo lo que te dice la religión y todo lo que te dice la iglesia, porque si no, pues, estás en pecado y el demonio está a través de ti y todas estas cosas. Entonces, esto, pues nada, suelo decir que es como todas las películas que vamos a tratar. En principio, luego hay como un mini anexo, son basadas en toda esta ideología y con... ¿Quién me mata? Ideología e imágenes de nuestra cultura occidental y... Porque todas las películas, claro, hay como gran parte, como ya sabéis, estudiáis aquí cines, de películas americanas. Y... Siguiente, ya. Vale. Esta charla primero se iba a llamar Las diabólicas, con el rollo de la relación de la mujer y el demonio, basado, o sea, nosotras como basada en una peli que nos encanta, que se llama Las diabólicas, no sé si alguien la conoce, de Clusot del 55, que es una maravilla. Y de ahí empezamos a tirar y nos dimos cuenta como que había muchas películas en las que tal cual la mujer era el demonio, o sea, es como basada en la metáfora muy zafia de si el demonio es el más malo, pues las mujeres somos más malas que el demonio, ¿no? Entonces, está como, pues, película, una ya del año 35 de Stenberg que se llama El diablo es una mujer, fácil, plain, fácil. O Al diablo con el diablo, en plan esta peli, que había un remake de Elizabeth Harley, ¿Harley? Y Brendan Fraser, muy mierdosa, pero es un remake de una peli también bastante mierdosa, así que no pasa nada. Y luego, maravilla absoluta de esto, que es como el culmen, en La pasión de Cristo, ¿no será que ardáis de La pasión de Cristo? No sé cómo dejo a Venezuela. La pasión de Cristo de 2004 de Mel Gibson, en plan Mel Gibson, que es un señor con el que no me voy a meter, con sus cosas, en plan súper conservador del rollo americano muy heavy, hizo esta película basándose como, según él, en todos los textos, como súper reales. Y ahora viene esta, habla con Jesús y habla con el hebreo concreto que se hablaba allí y ahora esta representación de no sé qué ciudad es exactamente como lo que pasaba en, no sé dónde, porque todo eso no existió, pero bueno, todo como súper real, según él. Y luego va, y cuando sale el demonio al final, es una mujer y ya está. O sea, tranquilamente, el Mel Gibson, ¿sabes? Sale en una, no solo una mujer, sino que sale como con un niño. En plan, es una mujer madre que es como, o sea, Mel Gibson hace todo súper real, basado en el hebreo más arcaico, pero se toma la licencia de hacer que el diablo es una mujer porque, claro, pues si nos podemos meter un poquillo con la mujer, pues tampoco pasa nada. Y esta frase, que voy a decir todo esto que os estoy contando, que, ah, que todo esto que estoy contando es como porque toda esta cosa de que el diablo es una mujer, más allá de esto no lo vamos a hablar y no está dentro de ahora, ya había nada, así eso. Bueno, pues esta frase es de una película que se llama The Night of, La noche del demonio, del 57, francesa, muy guay, que está en film, que es como muy, una de las películas iniciales de las que luego ha habido muchas como parecidas y que luego leen a los cultos satánicos hablará más, que es como el rollo de, pues en una película hay como un culto, sea satánico, sea de lo que sea, y el protagonista es una persona que tiene algo que ver con ese rollo como de las magias, pero no se las cree. Tiene algo que ver rollo pues en esta película él es como parapsicólogo pero está todo el rato como buscando porque lo típico de estas pelis de yo soy parapsicólogo y estoy buscándolo pero nunca lo he encontrado. Realmente no creo en que esto vaya a existir pero yo lo estudio mucho porque a ver si alguna vez hay un fantasma, ¿no? Vale. Y en las películas van descubriendo que sí que existe, en eso se basa. En esta película hay una chica como que a él le va ayudando todo el rato y que además tiene como mucho este concepto de la intuición femenina, como ella es que no me estás haciendo caso porque mira esto que ha pasado porque mira este libro se va a ganar la biblioteca, el grimorio, toda esta movida la hacen y él en un momento le dice esta frase que es como mira ya está, cállate eres muy pesada, ahora voy a tener que entrar a la casa del malo y ya se da cuenta que todo lo que está pasando ahí. Total, yo ya termino más tú. Ah, no, 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 perdón. Y todo esto tiene mucho que ver con el siguiente vídeo, listo. ¿Tengo esto? I'm not a witch. I'm not a nice witch. And who in heaven are you? You're a Lois? Lois? Bueno, no, en realidad no le des todavía. Bueno, se puede que das un bucle ahí que es como muy edificante. Bueno, Lilith es un poco, pues es, bueno, este maravilloso momento televisivo de Netflix de la serie de Sabrina, el remake o, bueno, nueva versión de Sabrina que han hecho últimamente, que tiene bastante lío esta serie con las mitologías y las cosas y quién es bueno y malo, pero bueno, ahí tiene a Lilith, que es una diablesa de origen asírico-babilónico que se filtra luego a la tradición judío-cristiana y es tal cual toda la cosa de la maldad femenina como luego se va a reproducir en distintos momentos de la historia, pero los rasgos ya están ahí casi todos. Muy interesante la génesis de Lilith porque es realmente la primera mujer porque cuando Adán, o sea, crea el mundo y toda esta historia, ¿no? Entonces al día 6 o por ahí como que aún no existía. Y ahí Dios le estaba pasando a Adán todas las cosas por delante en plan, a ver, estas bestias, ¿cómo le llamas a esto? Como tal. Y Adán se da cuenta de que él no tiene, o sea, siempre le pasa, claro, un macho y una hembra. Adán dice, uy, pero yo no tengo aquí una pareja igual que todas estas bestias que tienen ahí su pareja. Las prueba todas, inquietante, inquietante la Biblia, no le gustan, entonces dice, pues nada, Dios dice, pues te hago una, te hago una, no pasa nada. Entonces le hace a Lilith, lo que pasa es que Lilith no, no sé, pliega a Adán, básicamente no le gusta estar debajo a Lilith, o sea, esto es literalmente lo que pasa. Y Lilith es en plan, pero si yo estoy hecha de polvo como tú, Adán, o sea, yo no tengo que hacerte caso. Ergo, la echan del paraíso, se va por ahí a hacer sus diabluras y a ser promiscua por ahí por el mundo, y ya pues la hacen a Eva, que ya es de una costilla suya, y entonces ahí ya se instaura perpetuamente la debilidad femenina, digamos, y la supeditación de lo femenino al masculino, porque ya directamente en la tradición católica a partir de ahí las mujeres hemos salido de una costilla. Lilith, a partir de ahí, es muy cierto que se va en la cultura pop a ser vampiresa, normalmente. Hay como, hay muy poca representación realmente de Lilith, está bueno, está en Sabrina, está en novelas de Anne Rice, pero hay como mucho, se traslada mucho a esta cosa de vampiresa como muy vieja, de la primera vampiresa. Tiene relación, o sea, viene de antes ya, de esta idea de sucubo, que, o sea, hay sucubus e incubus. Los sucubus son los que se ponen debajo, por lo que sea, y los incubus son los que se meten dentro. La idea de los sucubus es que las mujeres con su belleza obnubilan a los hombres, les nublan al juicio completamente y los manipulan. Y esa idea, no sé si os suena, pero debería, porque esto está como una y otra vez en toda la cultura y llega, digamos, yo creo que casi lo último que, bueno, lo último, o sea, en cine lo muy típico de eso es la fe en fatal del cine negro de los 40 y así, que es totalmente ese concepto de una mujer muy guapa que te la lía, o sea, la lía a Humphrey Bogart, engañándolo de cualquier manera, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces, esa idea de la mujer como manipuladora, que te manipula a través del sexo y tal, pues todo viene de ahí, todo viene de que Lilith no se quiso poner debajo, básicamente. Ah, en Trublock también hay una, Lilith. Y luego otra cosa, porque esto todo en realidad era una estructura de lo que no íbamos a hablar más, porque eso de Lilith tampoco hay tantísimo, hay alguna cosa en literatura y tal, pero más allá de ser el origen de toda nuestra representación como malas, pues no se ha explorado tanto. Tampoco vamos a entrar mucho a películas de pacto con el demonio, que esto es otro subgénero interesante, porque normalmente pactan señores, por lo que sea, pues también, ellos lo hacen todo. Hay una película bastante recomendable porque era muy loca, Pactar con el diablo, de los 90, vamos, al pachino estando muy loco, Kien Uribs, cuando era joven, más, y tal. Hay, bueno, yo qué sé, de ochentadas, el corazón del ángel no es exactamente pacto, pero bueno, hay muchas que son así esta idea de un personaje protagonista va descubriendo una movida así de culto o ha pactado sin querer o queriendo, tal, y ahí las mujeres que suelen salir suelen ser, pues, un poco esta cosa de Lilith, de una encarnación de la tentación, o sea, en Pactar con el diablo es clarísimo, además, porque le pone a una tía estupenda ahí como en una cruz, tentando y a Kien Uribs, o sea, casi siempre es así. La leyenda, de hecho, la cosa más típica de Pacto con el diablo es el Fausto, que la leyenda es anterior, pues lo recoge Goet, el Fausto de Goet, es como esa típica cosa de modelo de Pactos con el diablo, y luego en una que sí que pacta ella, pero bueno, también, disclaimer, no pacta ella mucho, pero bueno, Veladona of Sanders es una película del 73 de animación bastante loca, en la que, bueno, le hacen una serie de agravios a una pobre muchacha, entonces ella como que pacta con un diablo y ya pues empiezan a pasar diabluras. Lo que pasa es que ella, a ver, es un poco como que el diablo la lía bastante, o sea, es bastante pasiva, Veladona la pobre en esa película, y hay lo que, lo más interesante de esa película es que hay literalmente una representación del diablo que es una polla roja, que eso es un frame para enmarcar, pero vamos, luego van pasando toda una serie de cosas, y sí que se juega con esa idea, se juega también con esa idea de bruja al final y tal, pero ahí hay la idea de que Veladona ha pactado, pero normalmente son señores los que pactan, porque las brujas ya son tuyas. Perdón. Perdón. Vale, y ahora sí que dame otra vez, por favor. Pues eso, la primera parte que decíamos que es la tentación, las películas de brujas, este gif, que bueno, supuestamente era un gif, pero parecía un vídeo, bueno, el gif de una película que se llama Haxan, la brujería a través de los tiempos, de 1922, que es una película medio documental, basada como en, son como seis, siete capítulos de un hecho histórico real sociocultural de la caza de brujas, y como dándole una explicación, en plan, se basa, hay algún capítulo que se basa directamente en el martillo a las brujas, que es un libro que luego veremos como canon en el mal sentido, de la caza de brujas, este señor, el director de esta película, que se llama Benjamin Christensen, y que dice muchas cosas interesantes, entre ellas en el año 22, que toda la caza de brujas, evidentemente, era una persecución de las mujeres y que no tenía nada que ver con la magia, mal que nos pese que no exista, pues este señor, esto me enteré hace poco, en plan, es el actor que hace de este demonio en el de, pues ahora van a venir todas a besarme el culo literal, como el rollo de los demonios de las brujas, la tentación del demonio a las brujas pasando por... me ha dado un beso en el culo, vale. Esta película, al final, es muy interesante, o sea, el último capítulo hace como un intento de explicación de por qué todo esto pasó, y más allá de que se las persiguiese por ciertos motivos que ya conocemos, hablaremos, pero bueno, hace como una similitud, por decirlo así, en los años 20, de que estas mujeres, que se las persiguió por brujas, como tenían como rollos extraños, como que estaban adolidas, se diría, de histeria, que es como una cosa que en los años 20 tenía... era muy típico. Entonces, como... Era como una pandemia ahora. Bueno, sí, que es como la idea es... O sea, bueno, la idea. Freud diciendo que las mujeres son una histérica, bla, 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 un montón de cosas que no nos interesa y que solo queremos decir que ya está bien, en plan que no hace falta como basarnos... O sea, que nosotras estamos hartas de leer a críticas fílmicas, sobre todo norteamericanas, porque aquí no hay tantas, sobre cualquier tipo de cosa femenina o cualquier tipo de cosa que nos pase a las mujeres o que nos hayan hecho o que nos hayan dicho, y es todo el rato muchas veces parte de... Sí, porque es que Freud dijo y es que esto no es... Es como, ya está, ya está. Ya estamos hartos del psicoanálisis. Está muy bien. Hay muchas pelis de gisco que son muy interesantes porque están hablando de estas movidas y de los sueños y un montón de cosas interesantes porque en esa época en Estados Unidos solo hablaban de eso, parece, ¿no? En las reuniones. Y en los gabinetes, se dice, de psicólogos. Pero ya está. Es como, si ya la historia no tiene sentido, si ya hemos descubierto que eso venía, a que igual las tías no habían encontrado su placer sexual, vamos a dejar de hablar de estas movidas. Pero esta peli, que es del año 20, pues está muy guay, ya como que lo saque ahí. La diferencia de la brujería con la hechicería tradicional, dícese, las cosas que hacían los señores, que es, pues, la búsqueda de la piedra filosofal, la astrología, no sé qué, hemos vivido, en plan todas estas cosas que eran como bien, puro, eso nos gusta, lo hace los hombres. Entonces, pues, la diferencia de la brujería con esto es que la brujería es como una conspiración del diablo, ¿no? Como para acabar con el cristianismo, según la iglesia, y demás, como que el diablo está por medio. Vale. Toda la cosa de la bruja viene, o sea, de la persecución de la bruja viene, bueno, como en toda la Edad Media hay como todo un caldo de cultivo en el que ya se institucionaliza, como decimos, toda la religión, cristiana, católica y demás. Y entonces, ahí es como que empieza poco a poco a decirse, en plan, el papa en sí mismo, que todo lo que no es, o sea, todo lo que es pagano, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, o algo que él no controlase concretamente desde su Vaticano, desde la casa que tuviese, pues, era energía. Entonces, así aparece en 1400 la palabra bruja y en 1486, cuando aparece el martillo de las brujas, que era lo que os decía, que es como un libro que se llama El males maleficarum, que es un libro que hacen dos señores monjes dominico-alemanes, en el que, bueno, ya estaba viendo, ¿no?, como alguna movidita, alguna insurrección en un pueblo, no sé qué, no sé cuánto, entonces, uno de estos señores es el que convence, supuestamente, según la historia, que nos han contado, ¿no?, nunca sabemos lo que es real, a no ser que tú estés ahí, pues, este, supuestamente, este es el que convence al alcalde, dueño, terrateniente, lo que fuese de ese pueblo, de que lo que estaba pasando ahí era brujería, y que perseguía a las brujas y demás. Y hace con otro amigo suyo, monje dominico, este libro, que es como un, bueno, como un texto, o sea, como se diría, como de reglas de cómo perseguir a las brujas y a los brujos, en plan, cuáles son las formas de detectarlos, qué hacer, por qué está pasando esto, etcétera, y esto es como muy interesante porque en un primer momento este libro es como a los, no sé, no sé cuántos años, pero poco, igual 40, 50 años después de que se publicase, la iglesia lo prohíbe, pero como coincide con la invención de la imprenta, entonces este libro se convierte como en un super bestseller porque se imprime ahí como ahora se imprime los fanficios estos que salieron de Amazon, ¿no?, y se van imprimiendo hasta que esos libros se imprimen. Pues, este, entonces, como se convierte, hubo como registrados 50.000 ejemplares o no sé qué, como muy, muy, muy loco, y hasta que la iglesia, que en un primer momento lo había prohibido, lo abraza y lo usa para esta persecución. Es verdad que como que muy rápido pasa a ser una cosa del pueblo y que tenemos siempre como la idea absoluta de la Santa Inquisición, pero fue mucho más el pueblo los que persiguieron a las brujas, los que siguieron todas estas como normas que tenía este libro como para perseguirlas, que la propia iglesia. En este libro dice nivel que no creer en la brujería ya es herejía, que no es que sea brujo, no, es que ya si no creen eso ya es herejía, y una maravilla que es toda brujería procede del apetito carnal que en la mujer es insaciable, ¿no?, señor monje dominico de 1400 y pico, que sabes tú de las mujeres, ¿no?, pero bueno, en esa seguimos. En este libro una cosa que es muy típico también que sale mucho en las pelis, lo de la marca del demonio, del diablo, o sea, como se habla mucho de cómo identificarla y demás, que es como pues supuestamente si tú eres una bruja, el demonio te ha tentado y te ha dejado una marca minúscula en tu cuerpo y en esa marca si te pinchan no sangras fantasías. Y entonces, claro, pues gran parte de la tortura de, o sea, de la tortura o de la búsqueda de las brujas era pues pinchar, o sea, buscarle, porque esta marca podía ser como pues una peca, una marquita de cualquier cosa en plan minúscula, entonces pues para ella a las mujeres pues le tenías que escapar toda la cabeza, desnudarla e irle pinchando como todo el cuerpo, que es como igual al final ya no sangraban porque yo qué sé, ya estaban secas, madre mía, es que es como menuda barbaridad. Total, pues lo de las brujas, ya lo sabéis, porque se perseguía a mujeres que estaban fuera de la sociedad de alguna forma, ¿no? Tanto física porque viviesen como un poco más fuera del pueblo o como social, ¿no? A lo mejor que esa persona no estuviese tan dentro de la sociedad o que yo qué sé, que no fuese a la iglesia. Y mujeres, había también hombres los que persiguieron, pero bueno, una cosa muy de ridiculilla. Muchas veces estas mujeres tenían que ver con lo femenino de alguna manera, o sea, se persiguieron a muchísimas parteras o a mujeres que ayudaban, pues yo qué sé, con los abortos o para no quedarse embarazadas directamente, con los dolores de la regla, o sea, como un montón de cosas que tienen que ver como con lo femenino y con la naturaleza, bueno, toda esta cosa de asociada a lo femenino. De estas brujas que vivían lejos y que eran muy malas y muy malditas y que vienen de toda esta historia, viene la bruja del cuento típica de siempre, que seguimos la bruja de Dirni, Blancanieves, la bruja que conocemos de la verruga. Y luego las películas sobre las brujas hay como un montón pertientes, porque está por un lado las que son basadas como en la caza de brujas real, las películas que al final son históricas, de hecho muchas no son muy del fantástico, o nada del fantástico, ni hay magia ni demás porque se basan como en un hecho real, que es la caza de brujas, entonces realmente ahí pues no hay magia. Algunas son más chulas y otras son más aburridas porque no hay magia. O luego las pelis de magia pop, que serían como toda ya la revisión de todo esto, que es como ya finales de los 70, 80, 90, tal, que vienen como de la idea de la Wicca, de los años 50, que es como esta pseudo-religión, bueno, como femenina, que tiene mucho que ver con muchas cosas que ahora están como muy en auge de la astrología, las piedras, el acostarte con la luna, acostarte con la luna, acostarte, metiendo una piedrécica debajo de tu almohada cuando la luna está en no sé qué cosa, que te han dicho que esté, todas estas movidas vienen de la Wicca y aquí sí que hay pelis muy divertidas de magia pop donde ellas son brujas y la usan y ahí está Sabrina que veíamos antes y como muchas otras que son muy de ver. Y eso es todo. Siguiente. Víctor. Otra vez. Víctor. 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 I would be saved And I would save The twelve dance on high Whoso danceth not Knoweth not what cometh to pass The twelve dance The twelve dance Sotanismo Bueno, esta película, el clip es de Eye of the Devil Que es una película del 66 Que la pobre muchacha esta Deborah Kerr Está investigando todo un tema Que hay con su marido de rituales y cosas Es interesante esta película Que para ser de esa época y demás O sea, tanto en los 80 como en los 60 y así Era eso, típico El tema de un investigador Que se va adentrando en un culto Va descubriendo cosas y tal Lo interesante de esta es que es ella Así toda señora de su casa Investigando la cosa del demonio Que eso no se llevaba tanto en las pelis más antiguas Lo que pasa exactamente en esa película No es estrictamente una cosa de culto satánico Pero bueno, venía un poco para hablar también De que en el origen O sea, el origen de la palabra satanismo Es del siglo XV En Francia Con este momento cuando se hace Con la reforma luterana Que eso, se empiezan a pelear todos muchísimo Y entonces es como Todo lo que no sea Lo que yo digo es satanismo Entonces, ahí hubo efectivamente Todo el tema del maleos magnificar O sea, con la imprenta La reforma y tal Hubo ahí bastante efervescencia De términos y de acusaciones Entonces, ahí en ese momento Se empieza a considerar O sea, se empieza un poco a equiparar A lo satánico con lo hereje Bueno, con pinzas y tal Pero sí, viene de ahí Luego, también históricamente Un poco con esa Junto con la pérdida de poder de la iglesia En la sociedad, digamos A medida que la nobleza Y sobre todo la burguesía Empieza a tener más poder Cuando había Que esto es una idea Que también prevalece en el cine Hasta más después La idea de ricos Que tienen como una Que están ahí en su mansión Haciendo como cosas horribles En plan Ice White Shad ¿Vale? Y esta cosa Entonces Había como clubes De intelectuales Y cosas así Que en principio En su momento Estaban considerados O sea, o fueron considerados satánicos Pero supuestamente Luego en revisión Lo que dicen Es que no eran tal O sea, no es que hicieran Ahí sus ritos satánicos Sino que simplemente Pero eran gente Como con más poder Intelectuales Que se reían De la iglesia católica Y punto O sea, como que Eran hedonistas Y bueno, simplemente No jugaban Bajo las reglas De la iglesia Y entonces Pues ya los consideraban satánicos Que esto se sigue llevando Pero bueno Luego Claro, hay como dos vertientes Muy diferentes Del satanismo O sea, de la idea Así de culto satánico Por un lado Estaría el satanismo teísta Que vendría a ser Gente que cree en Satán Y que O sea, en Dios Y en Satán Y por lo que sea Han decidido Que a Satán Les gusta más Y que sí que creen Que hay un demonio Que viene un anticristo Hacen sus rituales Y sus cosas No sé No conozco a ninguno Pero Esto sería una idea Que Bueno Viene de la De magias negras De ocultismo Y tal El satanismo moderno En realidad Ahora La gente que Ahora tú te puedes encontrar Por la calle Y te dice que satánica Normalmente Va a formar parte Del satanismo ateísta Que O sea, básicamente Con pinzas también Porque la Biblia satánica Luego tiene su qué Pero bueno La inspiración Digamos Del satanismo ateísta Sí que viene De Aleister Crowley Un poco Que escribe En 1904 El libro de la ley Más que escribirlo Se supone que se lo dicta Una entidad En el Cairo Y le viene a decir Todas una serie de cosas Que lo que sí que estaba muy bien Para 1904 Es que era como muy de la libertad Y la igualdad Con las mujeres Y todo Era bastante moderni Pero claro No deja de ser Me lo ha dictado una entidad Cosa que no es exactamente Como te diría yo Ateo Esa idea Lo que sí tienen Es como que los principios Son bastante humanistas O sea La defensa del satanismo Siempre es como que el hombre Es su propio Dios Que cada hombre y cada mujer Es una estrella Y como un poco esa idea De trasladar La importancia Hacia el propio ser humano Y no estar creyendo ahí Como en entidades superiores Cosa que el teísta sí que hace Sí que cree en entidades superiores No exactamente Como Dios es como tal Siempre lo dicen Como que es un poco distinto Pero al final Es creer en algo Entonces Un poco inspirado en este El que ya funda La iglesia de Satán En los 60 En el 66 Es Antón Labey Que escribe la Biblia satánica Que yo me he leído esta semana Y Está bastante bien Tiene partes que están graciosas O sea Está muy bien Es un planteamiento Muy Eso Muy escéptico Muy racional Básicamente es como Bueno Pues un ateo venido a más Que le gusta llevar túnicas Y tal Lo que pasa es que Tiene varios libros Y entonces Hay un libro que es muy así Pero luego hay otros libros Que ya Empieza a recoger Llaves ecuménicas de no sé qué Bueno Conjuros, ritos, misas Tal Entonces ahí Yo ahí no tengo muy claro Donde entra eso En el ser ateo Pero bueno Sí que Sobre todo ya los Bueno aquí os recomiendo Un documental sobre el satanismo moderno Que se llama Hail Satan De 2019 En el que hablan De satanismo moderno Y esto sí que A ver Habrá de todo Como en todas partes Pero muchas de las iniciativas Están bastante bien Yo aquí En la publicidad satánica Porque por ejemplo Ahora que en Texas Han hecho esta cosa terrible De la ley del aborto Otra vez Como de prohibir muchísimo Pues ellos hacen cosas Como decir No pues es que Mi religión satanista Hace que yo tenga que abortar ¿Sabes? Entonces se acogen Como básicamente Intentan mucho desmontar El rollo de los privilegios De ciertas religiones Respecto a otras en Estados Unidos O sea como Hacer un poco la triquiñuela De que se los considera iglesia Y desmontar un poco ese sistema Entonces bueno Hay satanistas que nos caen bien Pero vamos De este satanismo Lo que tiene que ver con el cine más O sea O a lo que venía todo esto Esa que hubo un momento O sea Evidentemente En la mayor parte de películas De terror De satanistas Pues tú verás Son satanistas teístas Que hacen sus rituales Y que matan a gente Y todo el rollo Porque si no No tendría gracia De esto Pues evidentemente Hay muchísima De la época De sex exploitation De Fáquelarros Sangreando Las señoras Que no sé qué Que no sé cuánto Bueno cualquier Porque claro Era muy también Pues la cosa De gente desnuda Bien de carne Orgías Movidas Tal Bueno Pues esto Se llevó mucho En un momento dado Luego en los 80 Hay un fenómeno Que pasa En Estados Unidos Está Reagan en el poder Y se publica en 1980 Un libro Que se llama Michelle Remembers En el que una muchacha Una mujer Decía que O sea Decía que había recordado Toda una serie de movidas De abusos satanistas En su infancia Y tal Esto lo publica un psicólogo Bueno Empieza a haber Un bombardeo ahí De bestsellers Con esta movida Y tal Y se genera como Un pánico satánico En el que durante Una época Cualquier cosa Era satánico O sea Era como un poco El terror comunista De otra época ¿Quién era el comunista Que tenías al lado? Pues en los 80 Les dio con Satán Entonces en esa época Bueno Ya de los 70 de antes Son el exorcista La profecía Un montón de pelis Que no es que hablen Directamente de Satán Pero tienen esa cosa De pues se te mete el demonio dentro O de Sentinel Que también tiene un componente Como de una tía A la que se tiene que quedar A vigilar una puerta Como el infierno Bueno Entonces alrededor de todo eso Bueno Pues les dio ahí Un pánico satánico Bastante loco Que llega hasta el punto De pasar una serie De cosas en la vida real De casos En los que acusaron A chavales metaleros Básicamente De asesinatos Y tal Que hay otro documental Que se llama Los tres de Memphis Que explica todo eso Pero bueno Como una cosa muy loca De realmente Bueno Generarse unas cosas Un poco sin sentido Ni concierto De entender Por qué se supone Que esa gente Era satánica La cita Que ahí está puesta Que tú no has dicho Nada de la tuya Del 98% De los que se hacen Llamar satanistas No son más que unos Frikis patéticos Que usan al demonio Como es cosa Para conseguir sexo Pero el otro 2% Eso no lo tengo tan claro Es de una peli Que se llama To the Devil A Doctor Que bien lo he dicho Del 76 Muy fuerte esta película Por favor O sea Esto de verdad Muy fuerte esta película Sí que es de culto tal cual Claro De unos señores intentando Claro El componente es casi siempre El de la semilla del diablo Y muchas de Evidentemente Lo que más le puede importar A los satánicos Teístas de las películas Es conseguir en general Anticristo Porque a eso hemos venido Y en esta película Tienen un ritual Muy complicado Para conseguir eso Y pasan cosas muy locas Que no os voy a espoilear Pero es que es muy fuerte Y también tiene esa estructura Tal cual de Un tío que escribe Sobre ocultismo Pero no se lo acaba de creer Lo llaman Una cosa lleva a la otra Y todo el lío ¿Qué pasa con las mujeres En este tipo de películas? Pues tal cual Eso que veis Ahí están puestas Una de las cosas Un poco más inquietantes Del satanismo Aunque sea el ateísta Es que en los rituales Hay citas increíbles En la Biblia satánica Como de No bueno Hay que usar a una mujer de altar Directamente O sea Hello Muebles Ahí está puesta O que Claro Hay como un dress code O sea Hay que vestirse de satánico Bien Para los rituales Entonces los hombres Sí que pueden ir solo de negro Si no tienen túnica Pues vas de negro Y ya está Pero las mujeres Tienen que ir como sexys Para potenciar la energía De los varones Bueno Y una serie de cosas Un poco rancias Entonces En los que son de cultos Tal cual Cuando se representan En los cultos Es eso Normalmente hay muchas En las que La mujer está Como para O la engañan O lo que sea Para ser la que se queda embarazada Del anticristo O están por ahí En los rituales Pintarrajeadas Y desnudas Y tal O son más o menos Así una cosa de atrezo Es eso De la que era el clip De Eye of the Devil Es un poco una excepción Porque sí que Ella investiga Y tal Pero en general Para nuestra tristeza Cuando estábamos Investigando Para esta charla Tampoco hay tantas En las que realmente Ya sean las que tal Hay una de 2019 Muy divertida Que se llama Satanic Panic En la que sí que La jefa de todo el sarao Es una señora Bastante graciosa Y toda la peli Es muy graciosa Una cosa que pueden hacer Las señoras más mayores En este tipo de películas Que estaba la imagen Al principio de todo Es esta idea De en la semilla del diablo La vecina Que es como Esta cosa de las sectas De que hay una señora mayor Que sí que Domina el percal Se sabe toda la magia Se saben los ritos Y tal Y puede estar ahí Un poco como Puesta en De ser un poco jefecilla Pero básicamente Hay como Si eres fértil Pues te intentan meter Al anticristo O te hacen algún rito sexual O tal Y si no Pues bueno Puedes estar por ahí Con los grimorios Así como Decidiendo A qué demonios invoca O cuál no Les encantaba Por eso Pero bueno Y ya pues nada Posesiones Víctor Vale Otra vez Víctor No crees en mí Don't believe The demonios Lies Lewis If I invoke The name of Jesus Christ our Savior You should be compelled To leave this girl If I receive Our Lord And invoke him And I say Put on the whole Of armor of God That he may be able To stand the wiles Of the devil For while we wrestle Not against flesh and blood But against principalities Against powers Against the rules of darkness Of this world Against the spirit Words 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 I'll tell you Next ¿Está la otra vez? Muy bien Bueno La clase de yoga A la que iba esta chica Esto es de El último exorcismo Una película de 2010 Que pues como podéis intuir Hay un exorcismo Bueno Esto la típica Evidentemente Por antonomasia De esto Esto es el exorcista Y esto es Bueno Pues la idea De que se te mete El demonio en el cuerpo Tal cual La idea de invasión Bueno Esto Hay un montón De los 70 De esto Les encantaba La movida Y hay Mira Yo es que recomendación Aleatoria Antes de empezar El anticristo Una italiana Del 74 Hiperloca Normalmente Las poseídas Para bien ser Son muchachas Lo más jóvenes Puras Virginales Y Lo más Contrario Que pueda ser Al demonio Que se te puede imaginar Porque parte del Shock value Supongo De invadir a alguien Es que Alguien que Parece la inocencia pura Pues eso Este blasfemando Este dobla para atrás Del todo Diciendo como cosas Muy locas Etcétera Hay la idea O sea A pesar de esto También hay como un poco La teorización O sea Siempre Porque se pueden poseer Tanto personas Como luego En Fantástico en general No tanto relacionada Con Satán Per se La cosa de casas Encantadas Poseídas Objetos La cosa de Amuletos Para mal Digamos O cosas malditas Que te pueden pasar Pues el mal de ojo Y tal No sé qué Pero bueno A los demonios católicos Les gusta bastante Lo de la gente Son bastante De metas en las personas Síntomas De posesión Por si os pasa Ojos en blanco Hablar en lenguas Que no conocéis No es la escuela de idiomas Es el demonio La marca del demonio Que aplica un poco A la brujería Y de repente Si estáis poseídos Puede pasar también Si no sangráis Mal tema La aparición repentina De lesiones Que esto también está Un poquito ahí En el fervor religioso Luego los estigmas Convulsión Respiración agónica Conocimientos de ocultismo Esta a mí me gusta Porque digo De repente aprendes Cambios de entonación Y de estructura facial Es fuerte Ojo la Una cirugía estética Gratis Aquí te hacen Y aversión a lo sagrado Bueno lo típico De te echan un agua bendita Y tú pues gritas mucho Y te va todo fatal Es curioso Porque claro A ver La cosa del exorcismo A mí me parece fascinante Porque es O sea claro Es muy católica Y es Muy O sea más contemporánea De lo que yo creía Hay un documental También de 2016 Que se llama Liberanos Que es de Exorcismos reales En Italia Pues eso En 2016 Y hay pila Y la gente está fatal O sea yo No sé Me quedé muy loca Viendo eso Y también al final De ese documental Interesante dato Que me pareció Relevante De compartir Es que en Madrid Están pidiendo Más exorcistas No daban abasto O sea que algo aquí También hay Entonces bueno Pues ojo Con los exorcismos La idea Claro Evidentemente Muchas de estos síntomas Y de cosas Que le pasaba A la gente De verdad Pues eran Esquizofrenias Personalidades múltiples Trastornos psiquiátricos X Que mientras no Fueron descubiertos Por la medicina O tipificados como tal Pues se consideraban Exorcismos Posesiones Leche Entonces llamaban al exorcista Sí que parece ser Que desde los primeros textos De no sé Los manuales De exorcismo cristianos Se distinguía O sea se distingue Entre enfermedad Y exorcismo Y es como Ellos van Y exorcizan En cuanto Ya un médico Les ha dicho Que eso Que es una enfermedad normal No es Que eso está bastante O sea en realidad En el exorcista Es tal cual O sea casi da más miedo Toda la parte del principio Que le están haciendo Un montón de pruebas A la niña Bueno más miedo no Porque luego a esa niña Se le va mucho la olla Pero hay todo un tema De primero no Vamos a ver Vamos a hacer unos análisis Y tal Y ya luego cuando esa niña No responde Pues va el Carradine Bueno no Esa es otra persona El father Carradine Da igual El cura Sí no es ese ¿Qué más? Bueno eso Dato curioso La OMS La Organización Mundial De la Salud Sí que lo tiene tipificado La demoniopatía Que vienen a ser Fuerzas y aspectos desconocidos Del psiquismo humano Cuyos síntomas Se parecen A lo que las religiones Interpretan Como posesión demoníaca Muy política Esta definición De la Organización Mundial De la Salud En plan te lo quiero decir Pero no Pero bueno Que eso Evidentemente a medida Que se va entendiendo Ciertas cosas de la medicina Pues muchas cosas Que seguro que se consideran Posesiones Ya no Pero ahí están En Italia todavía Haciendo un montón En este tipo de películas ¿Qué pasa? Normalmente La mujer es la poseída Y al final O sea Y en realidad O sea El protagonista El héroe de esas películas Es el cura, policía O lo que sea de turno O sea Muchas veces Da una sensación Como de protagonismo femenino Pero esto pasa muchísimo En el terror Que claro Bueno Es un protagonismo De víctima absoluta Entonces Las mujeres son Como el receptáculo Al que va el demonio Que en esto Carol Glover En el libro de Mujeres, hombres y motosierras Género En el terror moderno Del 92 Teoriza sobre O sea Lo desarrolla bastante Esta idea de Claro Con toda la Bueno Aparte Lo tiene para el slasher Y todo Bueno Hay una cuestión De lo pasivo Asociado a lo femenino A lo que Es susceptible De recibir De recibir una entidad Un cuchillo Ya lo que toque Y entonces Eso es lo que es invadido Lo que es débil Lo que hay que proteger O exorcizar O lo que sea Y el protagonista Y en realidad Al que va siguiendo la historia Es pues eso Al marido Al cura que viene de turno Etcétera Esto pasa también Por ejemplo Con los procedurales policiales Y tal Y claro Como hay muchísimas De estas de los 80 Ahí les dio El pánico satánico O algo Y hay muchas pelis De esa época Y siempre hay como ese esquema Pueden ser posesiones Más estrictamente Pues esto Como el exorcista Muy católicas O tal O Por ejemplo Hay una del 86 Que es como por una huija En plan De se te mete Un demonio burlón Que se llama Witchbird Y de hecho La última de los Warren Retoma un poco esta cosa De que el diablo Le hizo hacer al tío No sé qué cosa Y demás Hay un montón Luego si no Os podemos pasar más Pero vamos Que lo Un poco Que da rabia Es que Es que eso Que no Normal No suele pasar O sea Ellas nunca se redimen A sí mismas O sea Nunca son rescatadas En plan Ah pues he vencido yo A mi demonio No Viene un señor siempre A salvarlas Como siempre Siguiente The fifth sorrowful mystery Of the rosary Christ crucified As we say These are his sisters Let us think Of the pain Christ's offered When they nailed him To the cross Left him to hang there Until he was dead Think of his most Beautiful body Torn by the nails The blood Oozing Over his hands Which twitched With every hammer blow And he suffered All this for love For love Ave Maria Gratia plena Domino Segen Benedicta To And Mujer Vos Benedicta Suntos Santa Maria Mater De Or Conoves Nunca Or Nos Este clip Es de una peli Que se llama Los demonios The devils Que luego retomaré De monja endemoniada Sobre un caso real Muy top La El refugio Del demonio O sea, refugiarse Del demonio En el fervor religioso Pues esto ya Es como si todo Está como Todo lo que hemos estado Contando Está bastante Empapado De la iglesia Pues evidentemente Esto es absolutamente Todo La iglesia La religión católica Tiene una concepción Completamente misógina De la feminidad Como ya sabéis Basada en dos conceptos Que son el pecado original Y la Virgen María El pecado original Es como un concepto Una doctrina Un poco difícil De entender Incluso aunque comulguéis Con toda esta cosa Que nos cuentan Porque es como Por la desobediencia De los primeros humanos Tú ya eres un pecador Para toda la vida Y tienes que ser castigado Y tienes que estar dentro De la iglesia Y seguir todos los preceptos Porque mira Es que tú Como ser humano Ya eres pecador Por gente Que vivió hace muchísimo tiempo Y que tú Evidentemente No conociste Esta gente Es concretamente Eva Que como sabéis Comió la manzana Del árbol Del conocimiento Y demás Este conocimiento Es como Básicamente Desde muchos puntos Es como el conocimiento Del sexo Como lo carnal Que es lo que La mujer La feminidad La mujer Dentro de la iglesia Es como la tentadora Del sexo Por eso La tentadora A los hombres Del sexo Y del pecado Y la carne Etcétera Y por esto La virtud Como principal Del hombre Dentro de la iglesia Es la castidad En plan De toda la religión Católica Más absoluta Porque luego Como otra Después de la reforma Como otra Rollos protestantes Y demás Si que no tienen Eso tan como base Pero en En la católica La cristiana Católica Apostólica Y romana Pues eso es como Una cosa principal Porque es Desterrar por completo Lo femenino De tu alma Por decirlo así Con la lujuria Y desterrarlo De una forma Bastante contundente De la esfera De desterrar a la mujer De la esfera pública Y privada Para que no te tientes Y Y todo esto Y de hecho Por eso La mujer En la En la Los preceptos De la iglesia Está como Como oculta Máximo caso Las monjas Que Que luego veremos Más La vuelta Vale Eva Como ya sabéis Y que es como Pues todas somos Hijas de Eva Y todas tenemos que estar Como huyendo De esta idea De ser las tentadoras Etcétera Y luego Está el concepto De la Virgen María Que esa Esa no tiene estirpe Ella es única Entre todas las mujeres Como ya sabéis Que es este modelo Como ideal Inalcanzable Que tenemos como mujeres Dentro Dentro de la iglesia Y dentro de la sociedad Porque todo está como Toda nuestra cultura Está llena de estos conceptos Que es contradictorio Ya de base Como ya sabéis Porque es madre Y es virgen Es esposa Pero no conoce varón No tiene ninguna Apetencia sexual No tiene ningún Ningún rasgo O sea Ninguna voluntad De nada Maligno Por decirlo así Que no se deja llevar Nada por la maldad No se la ve Ninguna actitud Dolorosa Más allá de Cuando se muere su hijo Jesucristo Pero más allá de eso No tenemos ninguna imagen De la Virgen María Sintiendo dolor De hecho Todos los textos Que hay de la Virgen María Que no tienen que ver Específicamente con Jesucristo Son textos apócrifos No están dentro De lo que tenemos Que seguir Ella Sí que está libre De pecado Libre del pecado capital Desde el primer pecado Que tenemos Pero como digo Ella no hay estirpe De la Virgen María Como de Lilith Como de Lilith Como de Eva También Cristina Molina Que es una filósofa De la Universidad Complutense de Madrid Tiene un texto Que se llama Como bastante cortito Y muy guay Que se llama Madre Inmaculada Virgen Dolorosa Que habla que En todas las religiones Teístas Hay Un principio femenino Está la madre El padre Y el hijo Y que la religión católica La madre es El Espíritu Santo Componiendo así Como una trinidad Macho Sin sentido No como inventándose Una cosa En una historia Súper rocambolesca Para que la Virgen María Pueda ser virgen Y ser madre Un pájaro Ponen Un pájaro Y así Y así ya se cierra Todo Como aquí todos Somos nosotros Y Fini No tiene nada Que es con nosotros Así La Virgen María No llega a ser Una divinidad Por tanto No tiene una autoridad No tiene El rasgo que tiene O sea No tiene el poder Que tienen los dioses Que es de dar vida Y dar muerte también Como pues Ceu es muy poderoso Y te puede dar muchas cosas Y luego te manda unos rayos O Dios Te manda el diluvio universal Y a tomar por saco Porque no le estás cayendo bien Pues La Virgen María No llega a ser A ser divina Está como Evidentemente Está por encima De todas nosotras Y es inalcanzable Y todo esto Y por eso Pero no llega a estar Como divinizada En el cielo Y de hecho Por eso Es como todas las cosas De las apariciones marianas En todas estas historias Religiosas En las que se te aparece Normalmente se aparece la Virgen Porque es la que es más cercana Al ser humano O a la tierra Por decirlo así Está dentro de esta trinidad Que es como Que son lo mismo Y son tres Y como toda esa cosa Que tampoco se entiende Una leche Por tanto Para nosotros Para nosotros Por tanto Dentro de la iglesia Esto es como Todo Y como ya hemos hablado También de las pelis De la cosa de la dicotomía De la puta y la virgen Que es como pues Está o el pecado absoluto La carnalidad de Eva No sé qué O una cosa inalcanzable Que es la puta o la virgen Pues tal cual la virgen María ¿No? En este contexto Pues las películas Sobre todo de terror Que sí que hay muchas Relacionadas con Sobre todo con las monjas Porque tiene como este Como este halo un poco terrorífico ¿No? Porque todo lo que no conocemos Pues da un poquito de miedo Y tampoco conocemos muchas monjas Ni vamos mucho a conventos De clausura Por tanto pues ahí es como siempre Un componente terrorífico En las pelis de terror Es como el culmen absoluto De la mujer oculta De la sociedad ¿No? Una monja de clausura Que no puede hablar Ni con sus amigas monjas O sea Como Como es toda la vuelta Y en estas pelis pues hay Diferentes versiones Está El demonio llega a un convento Y toda endemoniada La película que hemos visto La primera La de The Devils Que está basada en un caso real Que pasó en el sur de Francia Como a finales de 1600 Que se llama Las endemoniadas de Ludón Que supuestamente Aquí teníamos Todas las hojas absolutas De la caza de brujas ¿No? Y en este caso Sí que supuestamente Según la historia Que nos han contado Fue un Un cura Al que acabaron matando Al que acabaron quemando La hoguera por brujo Porque supuestamente Él las había endemoniado De una forma como Muy divertida Que es como Él Los brujos A través de la posesión Carnal De las mujeres Hacían que a ellas Las poseiese el diablo Que es como Puedes dar más vueltas Para decir que este señor Se quería acostar Con esta monja En fin Pues Estas Sí que hay como Un par de pelis Y son muy chulas Y claro Llegan como a un punto En el que al final La posesión O sea O que estén endemoniadas Su forma de hacer O su forma de enfrentarse A ello Aunque sea el demonio Tiene bastante que ver Con los religios En plan Como Como que su Actitud O como las cosas Que hacen Son como muy religiosas Por decirlo así Como muy relacionadas Con el fervor religioso En plan de La adoración Y todo eso Es como pelis En las que al final Uy están adorando al demonio Pero realmente el camino Es bastante religioso Y podrían estar adorando a Dios De hecho toda la idea O sea Toda la conversación Siempre sobre El típico Estasis de Santa Teresa Que ese estasis Podría ser un orgasmo Pero ahí nadie lo sabía Pues como también podría ser Una posesión Al final como esa Ir al yoga Que decía antes Elena De las posesiones Es como Hay un montón de movidas Que ahora podemos conocer Que antes Como la definiesen Es como Que fuese eso exactamente Pues No sé Luego hay otras pelis En las que Otras películas En las que Una chica endemoniada Llega a un convento Y si no se mete el demonio Dentro de todas Pues ya la echan ¿No? Como Hay una peli que se llama Il demonio De 1963 Italiana Que es una maravilla Que además está basada O sea Es como de Un pueblecito al sur de Italia Y antes Cuando empieza la película Hay como un Un cartel Que dice Como que esta película Está basada en unos textos Y en un ensayo antropológico De no sé qué universidad Porque Como viene a decir De todas estas cosas Que realmente pasan En el sur de Italia Que a mí claro Me recordaba mucho A nuestro sur O a Galicia Vaya Porque aquí en España Hay unas cosas perdidas De pueblos De magia Gratuito Esto ha sido gratuito Ha sido súper gratuito No porque es como una película En la que pues Se han casado dos Pues antes de que lleguen A la habitación Hay que Yo qué sé Pues pasar una hoz Por debajo de la cama Para que se vayan los demonios Unas pasas por encima De la almohada Para que se quiten No sé qué Como un montón de cosas Medio paganas Medio religiosas A tope Que aquí también Está una peli del año 60 Y que aquí ha habido O sea que como que Esta unión de la religión Con cualquier actividad De tu vida De la vida social Que se ha No sé Que se ha producido En este país Hasta hace no tanto tiempo Es que es como Está como muy unido Y al final Traspasar de ahí A que alguien Pues mentalmente Psicológicamente Se va a llamar Y se le va a llamar La pinza Y parece que aquí está En demonios Pero no deja de ser De aquí tu abuela Toda la vida Diciéndote que no pases Por debajo de una escalera Porque el otro No sé Como un montón de movidas Que tenemos como ahí Arraigadas Que tienen que ver Con la religión O con la cultura en general Que bueno Que de ahí ya Que está en demonios Pues yo qué sé Luego Hay muchas pelis también Como el rollo De la embarazada En los conventos Claro Aquí mucho terror Siempre Siempre la embarazada Mucho terror Y luego está La idea ya sola No en el convento Sino solo de la monja Que como decía Como que da un poco De terror Entonces hay algunas películas Las que tiene como un papel Medio de que da un poco De miedo Como la monja esta De Verónica Mis Muertes Se llama directamente Además Sor Muerte Sor Muerte De repente es Mis Sor Muerte La hermana Bueno Perdón Que es como que Tiene como Bueno Esa tiene un punto de terror Porque es que tiene Los ojos en blanco Entonces se pone así A mirar para arriba Y le dice lo que va a pasar Pero claro Tienen como un punto de terror Y un punto a la vez También como de cuidarte Como medio maternal Porque es como la mujer Que se ha quedado ahí Entregada a Dios Que te hace los pastelitos Que le compras Por una ventanita Entonces como Que tiene un poco ahí La unión Y eso se Se explota mucho En las pelis de terror Y luego Más moja Ah no Y luego ya esta Que es la última frase Que tenemos Es que claro No sé cuánto Bueno ¿Alguien puede decir De quién es esta frase O de qué es esta frase? ¿Podéis hacer un Un imaginar? ¿Alguien? ¿Nadie? Creo que eso es nadie Ahí no veía ¿No? Bueno Pues esta frase Directamente De que Satanás existe Que es el seductor Que es lo que Viene diciendo Todos los conceptos Que hemos Hablado Que habitan nuestra cultura La dice El Papa El Papa real Que tenemos ahora Que esto es como Muy fuerte Porque al final O sea El Papa anterior Y al final El siglo pasado Y tal Que está ya al lado Que ahora se dice El siglo pasado Pero hace 20 años Pues Como que habían intentado Quitar la idea De De dejar de hacer Exorcistas Y de hacer exorcismo Y dejar de montar Escuelas para que la locura Fuesen exorcistas Y todas estas movidas Porque bueno Vamos a dejar ya de pensar Que Satanás igual existe Aunque claro Dentro de sus movidas Como sitio existe Pues Satanás existe Si es que al final Pero bueno Total Que se estaba como Intentando quitar un poco Esa idea También viniendo De toda la El auge De lo del pánico satánico Y como mucha gente Que mataron real Haciéndole exorcistas O sea Hay muchas historias reales Muchas bueno Hay historias reales De niñas Que al final Se han muerto De desnutrición Mientras que le hacían Un exorcismo Porque ha estado dos meses Encerrada en una habitación Sin que le den nada Porque es que el demonio Eso es lo que tenía que hacer Para que ese demonio Se fuese Pero este papa Claro Como es nuestro Es el primer papa Sudamericano Donde se cree muchísimo En el demonio Pues él Es como Está topísimo Y cada vez hay Más iglesias De exorcismos O exorcistas Me quedaba ahí como Y él habla muchísimo Claro Es como Yo no había escuchado tanto Hablar Al papa De nada Pero para hacer estas charlas Es que de repente Hay un montón De discursos En los que habla De Satán Todo el rato Y de que Bueno De todas estas cosas Que hemos dicho Pero como que Lo tiene muy muy presente En su discurso Lo cual pues Como ya ha puesto A la fantasía Pues me encanta Y nada Ya un pequeño Anexo Lo he llamado Anexo Ahora ¿Se llama Anexo? Ya, ya, ya lo sé Lo sé Lo voy a decir Bueno Esta era simplemente Una mención A demonios Que no están En esa En esta cuestión Católica Concreta De la que Hemos estado hablando Todo el rato Hay una O sea Básicamente Lo que se repite Con casi todas Las posesiones O cosas de demonios Que son de otros Folclores Vamos a llamar Es decir Con la cosa Absolutamente No centrista Occidental Digamos que se usa Muchas veces La movida De una persona X De una ciudad Moderna No sé qué Se va a algún sitio Y es poseída O la tag O lo que sea Pues algún demonio Local Vamos a decir Que es un poco Toda la premisa Del folk horror Midsommar The Wicker Man Como de distintas tradiciones Está esa idea De Bueno pues te viene un demonio Simplemente Que no trabajas Que no es el típico Que tú conoces De esto Eso Todo el folk horror Más o menos Tiene ese tal Interesante película Tenía yo aquí Española Dagon La secta del mal Rodada en Galicia Increíble película En fin No es muy mala Pero da igual Entonces bueno Ahí básicamente Cogen como todo Cuestiones Dependiendo del sitio Suelen ser cuestiones Sincretistas En plan de Pues en Latinoamérica Hay como muchas tradiciones Que más o menos Se parecen unos sitios Y otros Porque se fueron mezclando Por colonialismo Y demás Y luego ahora Como que sí que En festivales sobre todo Que te llegan Cosas de cinematografías Un poco más variadas Pues yo que sé En Japón O sea la que está por ahí Es Onibaba Que es como Pues un demonio japonés De una señora mayor Espeluchada Que tiene un poco En común La representación Con las ruecas griegas Porque ¿Ruecas eran? No No Es otra cosa Que no me sale ahora Bueno, estas tres Que estaban ahí Que te cortaban el hilo de la vida Bueno, da igual Que tiene esa cosa De estar como Al lado de una rueca De un cuchillo De tal Y como un poco Cosa de mujer de su casa Pero que es un demonio En His House Una peli que No vamos a decir dónde está Da igual La cosa es un demonio africano Que perciben a los inmigrantes A su nuevo lugar de residencia Demonios judíos En algunas otras películas El Dibuc Yo que sé Hay como para elegir Un montón de tal La de arriba Bueno, la de ahí De la derecha Es de Arrastra mal infierno Que es Bueno, como una película En la que esa señora Le echa una maldición gitana A la protagonista Que viene de la idea De la AMIA Así también un poco Eso a la larga De la tradición griega Y la de arriba Que es de The Old Ways Que es una película Del año pasado Que es interesante un poco Que hace ese twist De ya no ser tan Tan capullos De decir que lo Que lo exótico Siempre sea lo malo Porque es un poco Una chica que vuelve A su lugar de origen Y sí que empieza un poco De que parece de Ay, se te ha metido Un demonio en el cuerpo No sé qué Pero en realidad Esa gente de ese sitio La está queriendo salvar Perdón por el mini spoiler Pero bueno Hace un giro un poco A esa idea Constante que hay De usar muchas veces La aproximación A cualquier otro tipo De cultura Que no sea Tal cual La que lleva El viajero X Puesta Mostrándola como algo Pues negativo O que siempre es el demonio Que se te mete De ese lado Para cerrar Pues bueno La obsesión del Papa Demuestra Que la teoría De la Bey De que los cristianos Son satanistas Teístas En realidad O sea Es como lo mismo Y cerrando con una cosa De la Biblia de Satán Bueno De la Biblia satánica No de Satán Una buena frase Que ilustra un poco Este concepto De cómo se convirtieron En demonios Las cosas Que por lo que sea De la civilización Simplemente dejaron De estar del lado De los poderosos Dice la Bey Los viejos dioses No murieron Cayeron al infierno Y se convirtieron En demonios Y podéis ir en paz Dale Victor Otra vez Otra vez Ahí fue Que ire Otra vez De la Biblia 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 Otra vez